Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez has recibido alguna llamada telefónica misteriosa de algún amigo invitándote a un negocio? O tal vez, no sé, te invitan de repente a un café, alguien que tenía mucho que no veías y de repente resulta que es para invitarte a un negocio, un extraño negocio que tú ni siquiera entiendes de qué se trata o que te dicen que vas a ganar dinero y ni siquiera te dicen qué empresa es o como que de repente no entiendes bien de qué se trata y resulta que es un negocio de network marketing también llamado redes de mercadeo, multinivel, venta directa. ¿A quién le ha pasado? Dejen por aquí el comentario. Bueno, pues antes de que aceptes pertenecer a una empresa de redes de mercadeo o de network marketing, quisiera platicarte algunas ventajas y algunas desventajas. Yo estoy en una empresa de network marketing y por lo mismo creo que puedo darte mi punto de vista y si te sirve, pues qué bueno, ¿ok? Mi nombre es Sonia Rodríguez. Si no me conoces, deja por aquí la palabra nuevo, nueva, porque quiero comunicarme contigo personalmente y saber, bueno, que me digas cómo puedo ayudarte. Soy una mamá, como muchas de ustedes, que trabaja desde casa. Soy ingeniero industrial de profesión y hasta hace dos años tenía un muy buen empleo, la verdad, que me encantaba, pero lo que no me gustaba era que eran hasta 14 horas fuera de casa y cuando nació mi hijo, el más grande, pues ya las cosas ya no funcionaban para mí, ya no estaba yo a gusto, estaba ya trabajando allá, pero en realidad yo quería estar acá en casa, pero también necesitaba tener ingresos, necesitaba continuar con mi vida laboral, necesitaba cosas nuevas y de repente empecé a investigar opciones de negocios en casa. Saludos Ramón, saludos Dali, recuerden, si casi lo olvido, conforme vayan llegando, dejen por aquí desde qué parte del mundo están viendo este video para saludarlos, ¿sale? Ver aquí esta magia de internet es muy poderosa y pueden estar diferentes países viendo en vivo, ¿ok? Entonces ya no funcionó para mí, empecé a buscar opciones y encontré en el Network Marketing la industria perfecta para mí, ¿ok? Si tú no sabes qué es Network Marketing, pues te lo digo así súper fácil, es un negocio en el que tu responsabilidad es consumir una pequeña cantidad de producto, vender otra pequeña cantidad de producto o en realidad la cantidad que tú quieras, entre más vendas, más ganas, y también la de invitar a otras personas y ayudarlas a hacer lo mismo que tú, o sea, consumir el producto y vender el producto, a esto se le llama a que tú tengas tu propia organización, ¿ok? Y la empresa te va a pagar a medida, pues obviamente, pues de tus ventas, entre más volumen de venta tengas, entre más consumo de producto haya en tu organización, la empresa te va a pagar más dinero a ti, ¿ok? Entonces les voy a comentar ahora cuáles son algunas desventajas que pudieran considerarse así, pero bueno, ¿qué negocio no lo tiene? Yo creo que, como dice Eric Worre, el Network Marketing no es perfecto, pero sí es una mejor forma, ¿ok? Desventaja número uno, es un negocio dramático. Si tú buscas drama, en el Network Marketing hay mucho drama, ¿ok? Trabajamos mucho con las personas y las personas así somos, ¿ok? Tu negocio, por ejemplo, si estás en la parte de construir una organización, pues te vas a encontrar con que muchas personas siempre se están quejando, dicen, no, nadie compra, o simplemente dejan de comprar producto y se están quejando de la persona que está en tu línea ascendente, se quejan de otros miembros del equipo, chismes, se enojan, se sienten muy fácilmente y entonces tú dices, wow, o sea, si mi negocio depende de los consumos y del trabajo que haga mi organización y si toda mi organización está así, pues a dónde voy a ir a dar, ¿no? Entonces esto pudiera considerarse una desventaja porque pues tú no tienes el control, pero en realidad, amigos, amigas, ¿en qué negocio, qué negocio es 100% perfecto o qué negocio no depende de las emociones de otras personas? En cualquier trabajo que tú estés, siempre va a haber personas y vas a depender, por ejemplo, de tu jefe o si no tienes un trabajo, pues de tu esposo, del gobierno, de otras personas y esto es algo que es súper, súper, súper normal. Somos personas y esto pudiera, algunas personas pudieran considerarlo como una desventaja, otras personas a las que pues tienen habilidades de hablar con otras personas y que les gusta ayudar a otras personas, pues al contrario hasta les agrada esta parte, ¿ok? Número dos, atrae a personas con mentalidad no empresarial. Esto también pudiera ser una desventaja y ventaja también a la vez porque estar en una empresa de redes de mercadeo significa que tú entraste con una cantidad muy baja de inversión, la verdad, a veces mucho menos de 500 dólares y tú ya tienes un negocio. Entonces, atrae a muchas personas que solamente entran pues para ver qué pasa o que lo dicen, ay, pues lo voy a intentar un mes o tres meses a ver qué pasa. Cuando una persona con mentalidad empresarial sabe que no es así, ¿sí? Si tú eres un empresario, tú sabes que tienen que pasar muchas veces hasta años hasta que tú veas resultados súper guau en tu negocio. Y como este negocio, a lo mejor, pues porque te digo, es muy baja la inversión, atrae a mucha gente que no tiene esa mentalidad, pues también hay mucha gente que se va rápidamente y que muchas veces se va diciendo, no funciona, no, ya lo intenté. Y luego tú dices, sí, ¿cuánto tiempo lo intentaste? Y nada más lo intentó tres meses o seis meses, muchas veces ni el año completo lo intentó. Y ya está diciendo que no funcionó. Entonces, por eso también pudiera considerarse una desventaja, ¿ok? Otra es que el acta constitutiva, muchas personas también lo consideran una desventaja, el acta constitutiva no está a tu nombre, ¿ok? Es decir que en realidad pues la compañía la cual hace la manufactura de todos los productos, pues no es tu compañía, ¿ok? Está a nombre de alguien más. Tu trabajo es únicamente distribuir esos productos. Pero tú no controlas, por ejemplo, si de repente la empresa decide quitar el producto que a ti tanto te encantaba. O si de repente cambian el catálogo y tú te enojas muchísimo por ello. O si de repente lanzan o quitan de cierto país tu producto donde estaba. O sea, hay muchas cosas que tú no puedes controlar y esto para muchas personas es una desventaja. Para mí es una ventaja también esto, ¿sí? Porque el hecho, de hecho ya voy a pasar a la parte de las ventajas. Hola, Yadira. A la parte de las ventajas es que precisamente es una ventaja también. Porque la empresa se hace cargo de absolutamente todo, ¿ok? Tu trabajo es la distribución. Ellos se encargan de la manufactura. Ellos se encargan de pagar los bonos. Se encargan de todo lo administrativo. Se encargan de poner el producto ahí ya listo para que tú lo puedas mercadear, ¿sí? Y ellos hacen todos los estudios científicos y todo lo que se requiera, todas las regulaciones. Ellos lo hacen. Tu trabajo es mercadear. Y su trabajo de ellos es pagarte a ti y no nada más a ti, también a toda tu organización, ¿ok? Entonces, para mí eso es una ventaja también. Ventaja también que para mí es, es que tú tienes ingresos residuales en una empresa de network marketing. Ingresos residuales es algo que no cualquier tipo de empleo ni negocio te lo da, ¿ok? Un ingreso residual se paga mes tras mes conforme se hagan los consumos de tu organización, ¿ok? Y tú a ti la empresa te deposita una cantidad, un porcentaje de todo lo que estas personas estén comprando, de todo ese volumen. También si tú eres una, compones una canción o eres dueño de grandes inversiones, tú sabes lo que son los ingresos residuales, pero no cualquier persona lo puede tener. Una empresa de network marketing lo hace, te paga ingresos residuales y pues eso es una forma maravillosa de obtener ingresos porque puede ser que un día, si tú estás haciendo bien tu trabajo, puede ser que te vayas un mes si quieres de vacaciones y tú regresas y como quiera tus ingresos residuales se te depositan. Hola Musa, ¿cómo estás? Las que están entrando, si gustan por favor ir dejando por aquí cuál ha sido tu experiencia, si has estado en algún tipo de negocio de redes de mercadeo, deja por favor aquí cuáles han sido para ti las ventajas y las desventajas. Porque bueno, sabemos que no todo puede ser perfecto, ¿ok? Y también otra de las ventajas que me súper encantan y por las cuales yo decidí que el network marketing era el negocio perfecto para mí es que tú puedes controlar tu tiempo, ¿sí? O sea, tu negocio, digamos que sigue siendo tu jefe, pero tú controlas las horas en las que decides trabajar, ¿ok? Por ejemplo, fíjate, mi papá está pasando por una cirugía en este momento y todos los trámites y todo lo de ayudarle, ya sabes, con todos los estudios y todo eso, pues yo puedo ayudarle. Tengo un bebé que acaba de nacer, tengo otro chiquito también que está en la escuela, puedo llevar a la natación, podemos hacer muchas cosas porque puedo trabajar a mis horarios, ¿ok? Eso sí, hay que ser muy respetuosos porque la verdad es que todas estas ventajas que les estoy mencionando y desventajas, depende de cómo lo tomes y depende de cómo lo uses. Porque también que tú seas dueña de tu agenda y dueño de tu tiempo trae mucha responsabilidad, ¿sí? Y que tú realmente te pongas a trabajar en el tiempo en que decidiste que vas a dedicarle a tu negocio, ¿ok? Entonces, esto para mí es muy, muy atractivo, es algo que yo no tenía antes y que eran 14 horas en las que estaba totalmente vendida algo más y que ahora ya puedo yo utilizar de acuerdo con mis prioridades, ¿ok? Bueno, finalmente lo que te quiero comentar es que, pues puede haber más, muchísimas más ventajas y desventajas, pero yo nada más me enfoqué en estas. Y la última que te voy a comentar, ventaja, que también ha sido de vital importancia para mí y que me encanta, me encanta, me encanta la industria en la que me encuentro, es porque es un negocio de desarrollo personal disfrazado de venta de producto. Sin duda alguna, para que tú triunfes en un negocio de network marketing, tienes que desarrollar muchas habilidades, tanto de hablar en público, habilidades financieras, habilidades de mentalidad, meditaciones, visualización, muchas cosas que tú tienes que aprender para que puedas precisamente relacionarte con otras personas, inspirar a otras personas a que quieran lograr sus sueños, a que quieran lograr sus metas. Y la mejor forma de lograrlo es trabajando tú primero en ti y de esta forma también inspiras a otras personas. Esta parte del desarrollo personal es bien importante, es básica y es imposible, casi casi imposible, que si tú no te desarrollas en este aspecto, que tú crezcas emocionalmente, que crezcas profesionalmente, pues va a ser imposible que tú triunfes en un negocio de redes de mercadeo. Entonces tienes que estar trabajando en varias cosas a la vez. Es muy emocionante, es muy desafiante, es tal vez lo más difícil que hayas hecho en tu vida, trabajar en tu desarrollo personal, trabajar en tu propio negocio, triunfar en él, tener el valor de a lo mejor hacerlo mal y verte mal y luchar con tu ego muchas veces al principio, pero después, después, después los resultados son fabulosos y son maravillosos. Entonces, si tú en este momento estás contento, estás feliz en tu compañía de Network Marketing, si tienes una, felicidades. Y si no la tienes y quieres intentar algo nuevo, algo más, quieres saber un poco más acerca de los productos que yo estoy mercadeando de mi equipo de Network Marketing, pues mándame un mensaje porque podemos platicar y te puedo decir de qué se trata y pues quién sabe, igual le te interese trabajar también conmigo, ¿ok? Entonces, bueno, pues si tienes alguna duda, algo que quieras comentar, pues deja aquí el comentario por aquí abajo. Me despido de ti, te deseo una excelente semana, un buen lunes y que la pases muy bonito y nos vemos en el siguiente video. Chao.